Desde hace meses es legal poner bombillas LED de sustitución en coches con faros halógenos de serie. El problema es que la normativa tenía lagunas y su letra pequeña complicó mucho las cosas para que los fabricantes homólogasen estas luces en España, por lo que seguía siendo casi imposible utilizar luces LED de forma legal en faros halógenos. Varios meses después de la entrada en vigor de esta normativa, Industria la ha corregido para facilitar la vida a los fabricantes y ahora sí permitir que las compañías vendan bombillas homologadas en España. En el manual de reformas de vehículos, una de las novedades que incorporaban su séptima actualización es que legalizaba el uso de luces LED en faros halógenos. El problema es que la normativa solo permitía utilizar bombillas LED homologadas según el Reglamento número 37 que está hecho para luces de incandestancia. Hasta ahora ningún otro fabricante había conseguido lo mismo, por lo que la única forma legal de llevar luces LED en faros halógenos era comprar sus bombillas. Al hacerlo, el fabricante proporciona un código que permita descargar un documento que acredita que esas luces son legales ante la ITV o las autoridades. En el BOE del día 15 de abril de 2023, se publicó la corrección del Manual de Reformas de Vehículos, que entró en vigor en noviembre, donde queda recogido lo siguiente en el apartado clave de información adicional, aclarando que no se considerará reforma. Esto significa que si hay unas bombillas LED de sustitución homologadas en Alemania, Francia, Portugal o cualquier otro país del espacio económico europeo, se pueden homologar también en España. Ya no es necesario que lleve la etiqueta ECE R37. El único requisito es que el fabricante proporciona un certificado de recambio equivalente al cliente.